que tal chicos este es kraken para su canal for the win y nos encontramos en una sesión especial un video especial que le quiero dedicar con mucho cariño a mi amigo el bacteriamex y es que el día de hoy si no me equivoco llegó a la sorprendente cantidad de mil suscriptores muchas gracias y muchas felicidades bacteria gracias chicos sigan apoyando el canal del bacteria y hoy quiero brindar por el bacteria así que me permití traerme un roncito ya saben que es que a mí me gusta el crack en cómoda que no vamos a brindar por el pacto amigo para eso ya tengo mis pasitos con dios y bueno vamos a darle solo un poquitín tampoco hay que abusar esto es una rincura roncito roncito kraken ron con especias muy bueno yo lo recomiendo bueno vamos a ponerle un poquitín de red cola falta de coca cola red cola este es un red kraken este lo invento yo red kraken pero bueno vamos a ver qué tal está y salud muchas felicidades bacteria que sigas viendo más más y más suscriptores y chicos vayan y apoyan al canal del bacteria nos vemos el viernes en la revista 3vg hasta la vista y